Vamos al comienzo del programa que, bueno, por estas horas la noticia es el índice de inflación 2,7 finalmente. Para eso ya estoy en comunicación con Federico Pastrana, economista y especialista en macroeconomía y salarios. Federico, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Federico, bueno, queremos que nos ayudes a analizar este número, a analizar, queremos hablar un poco de economía y para eso te consultamos. 2,7, ¿qué implica esto? ¿Es un índice bajo? ¿Qué análisis haces vos? La verdad que es un índice bajo en relación a todo un peligro que tuvimos de inflación, que en general lo relacionamos con algo que se llama inercia, que es un piso de inflación que estaba relacionado con el 4%. La economía estaba durante cuatro meses de un índice muy cercano al 4% mensual, que es un índice muy, muy alto. Y el mes pasado llegó a 3,5 y ahora está debajo de 3. Entonces, cuando uno ve esas dinámicas, se pregunta, bueno, finalmente el gobierno pudo encontrar un piso de inflación más bajo, lo va a poder estabilizar, lo va a poder sostenerlo, y por qué pasa esto, ¿no? Y ahí aparece un poco la discusión, si se quiere, del programa económico. Bien. Quiere decir, efectivamente, el gobierno logra con este programa económico bajar la inflación. Bien. ¿Y qué analizás del actual plan económico, tanto en términos de fortalezas como en debilidades? Digamos, ¿qué es lo que vos ves? ¿Qué nos contás? Mirá, la verdad que una de las características que nosotros vemos, que creemos que explican este descensor de inflación, tiene que ver con lo que se llama comúnmente el ángel cambiario. Es decir, que el gobierno pudo sostener un nivel de desvalorización del dólar, es decir, 2% mensual, el crowd in pay, si el dólar aumenta el tipo de cambio, aumenta el 2% mensual. Y eso lo pudo sostener a pesar de meses que se proyectaban que eran malos, es decir, que se iban a guardar reservas. Básicamente, el blanqueo y el éxito del blanqueo, es decir, los dólares que provenieron por el blanqueo más los créditos en dólares, permitieron mostrar al Banco Central una política cambiaria que se pudo sostener el tiempo. Y el hecho de que se pueda sostener el tiempo al 2% genera que se disipen las expectativas de devaluación y eso genera una presión hacia la baja de los precios. El otro factor fundamental tiene que ver con el sostenimiento de un esquema que no genera una reactivación económica fuerte, sino débil y errática. Es decir, nosotros vemos que hay mucha heterogeneidad en los sectores productivos y en el empleo y eso genera también que la iniciación no suba, sino que se mantenga en niveles... O sea, que la actividad económica no reaccione rápido, entonces eso también hace que se reventicen los precios. Y el tercer factor, que también es fundamental, es el arqueo salarial. Las negociaciones paritarias muestran descensos nominales cada vez más grandes y eso lo que hace también es hacer que los costos de las empresas crezcan cada vez menos y eso retroalimenta una baja de la inflación a costa de que no haya recuperación salarial. Estoy hablando con Federico Pastrana, economista y especialista en macroeconomía y salarios. Ahí Federico, Milay anticipó que si la inflación sigue a la baja, reducirá la suba del dólar oficial al 1% mensual. Vos hablabas recién de, no sé si lo voy a decir bien, Crowling Pegg, decime, digo, para los mortales, para los ciudadanos de a pie, ¿qué significa esto y cómo nos influye en el día a día? Básicamente lo que está haciendo Milay es anunciar por cuenta una tablita cambiaria. La tablita cambiaria no es el esquema del 1-1 de los 90, es un esquema más parecido al plan de 1977 bajo Martínez II, en donde lo que hacía el gobierno era preanunciar devaluaciones cada vez más bajas, con el objetivo de hacer que los precios de muchos bienes de la economía están relacionados con el dólar, crezcan cada vez menos. Si uno anuncia que crecen cada vez menos, efectivamente tira para abajo el índice de inflación. El problema de los programas como estos es que están muy vinculados, o diríamos casi exclusivamente, están relacionados con la efectividad de ese año que cambian. Y es decir, si el tipo de cambio se puede sostener sin desvalorización, es decir, sin variar o prácticamente sin variar, es decir, al 1% mensual, lo más probable es que vivamos durante un tiempo con inflaciones cada vez más bajas. La pregunta es si hay dólares suficientes para que eso se pueda sostener en el tiempo, o si estamos en un escenario de mayor debilidad del sector externo. Bien. Federico, ¿y cómo juegues...? No sé quién se le puede explicar, más o menos, Rosal, que son temas financieros y son complicados de poder explicar así muy rápidamente. No, yo te lo... Y, lógicamente, estamos hablando de apreciaciones cambiares, es decir, un esquema en donde no hay devaluaciones, y en donde eso ejerce un eje gravitacional que hace que los precios de inflación caigan cada vez más. Eso no implica que se pueda sostener durante mucho tiempo. Bien. Lo explicaste, Bárbaro, te lo superagradezco. Te pregunto, ¿cómo juega en este escenario, en esta situación, el cepo cambiario, la no salida, la presión de aquellos sectores que, bueno, que justamente valga la redundancia, presionan para que se saque el cepo? Mirá, la verdad que lo que nosotros creemos es que el gobierno tiene bastante claras las ventajas del cepo cambiario. Tiene bastante claras las ventajas del cepo cambiario, así como tiene clara la administración, por ejemplo, de las tarifas. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, uno pensaría que en un esquema libertario se dejarían libres ciertas variables, entre ellas se eliminarían todos los controles de capitales y se eliminarían los subsidios. Bueno, el gobierno no eliminó todos los subsidios, ¿sí? Hice una rebaja importante de los subsidios, pero mes a mes va administrando esos gastos del Estado para que ayuden a desinflar. Es decir, el gobierno tiene como claridad un objetivo primordial, bajar la inflación. De hecho, hasta el punto que dice el gobierno, bajar la inflación es la mejor política social, ¿no? Hasta ese punto. Entonces, en el marco de bajar la inflación, el gobierno dice, bueno, mirá, si yo estoy bien con esto, ¿por qué voy a arriesgarme a sacar el cepo, a tener una nueva generación, si en principio no la necesito? Ahora, ¿cuál es el tema más importante que aparece ahí? Bueno, lo que estábamos diciendo, la afluencia de dólares. Es decir, nosotros vivimos esta bonanza financiera de estos meses, y creemos que se va a explicar un mes más, dos meses más, vinculados a algo que aparece y después aparece, que son los dólares de bloqueo. Es decir, aparecen y después no vuelven a aparecer todo el tiempo, sino que esquemas como este necesitan que se retroalimenten constantemente. Es decir, que aparezcan dólares cada vez que haya una alimentación constante de dólares. Y la verdad que en este tipo de esquemas, en las experiencias pasadas, sea en el 2017, sea en los 90, sea en los 70, lo que pasó es que se abrió la cuenta financiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque los dólares provenientes del exterior son mucho más grandes. El volumen es mucho más grande. Entonces, si vienen fondos de inversión de afuera a alimentar tu tablita cambiaria y asustarla, es más fácil. Entonces, lo más probable es que haya ahí un dilema de parte de Bilei, sobre todo, más llegado a las elecciones, pasar a las elecciones probablemente, en donde, pues ahí la tentación de abrirle de seco y alimentarse de esos dólares esté más presente. Y al mismo tiempo, lo que va a pasar, como suele pasar en los años eleccionarios, es que hay mucha más volatilidad. Es decir, esta primavera que estamos viviendo difícilmente se pueda sostener en el que viene, y de cara a las elecciones difícilmente pueda sostenerse. Entonces, ahí aparece un escenario que es distinto y que estamos viviendo hoy. Entonces, estamos muy vinculados a los efectos del blanqueo. Bien, estoy hablando con Federico Pastrana, economista y especialista en macroeconomía y salarios. Me interesa preguntarte, Federico, dos o tres cositas. Según el presidente, la economía se estabilizó, hay señales de reactivación, los salarios suben, literalmente como pedo de buzo, dijo en alguna declaración. Digo, ¿qué ves vos? ¿Qué tenés vos para decirle a mis oyentes? La verdad que ni está la economía subiendo como pedo de buzo. O sea, la recuperación económica no es una recuperación económica como pasó en otras experiencias como esta. Básicamente, en los 90, nosotros vimos una economía que crecía al 7-8% durante los tres primeros años, y después siguió creciendo a esa velocidad dos años más tarde. Con lo cual tuvimos un crecimiento económico que está muy lejos de ser el que estamos viviendo hoy. Lo segundo es que hay una heterogeneidad muy grande. Básicamente, hay sectores en la sociedad que están efectivamente teniendo una recuperación de sus ingresos a los niveles de noviembre del año pasado, no a los niveles de hace 3-4 años, y que también eran niveles bajos. Bueno, nosotros hoy estamos analizando la economía en términos de ingresos, en donde a los mejores que les va en términos de los trabajadores, que son los trabajadores registrados, son niveles que recuperan los niveles anteriores, y que todo lo que perdió en el medio nadie se les devuelve. Con lo cual, y todo lo que perdió un asalariado en este año, y ni hablar los años anteriores, no está pudiendo recuperarse. Con lo cual, ese proceso es muy diferente a los 90, en donde la economía se recuperó muy rápido, y los salarios efectivamente se recuperaron mucho más, sobre todo en los niveles previos. Hoy nos estamos discutiendo si se llegan los niveles previos. Y eso en un sector de los trabajadores. Si analizamos a los trabajadores estatales, tienen un recorte del 18%, si analizamos a los problemas sociales, tienen un recorte del 20%, y si analizamos a los trabajadores no registrados, y cuando propistas, tenemos una situación peor aún. Entonces, tenemos una estrategia muy grande, la estrategia se convierte mucho, y yo creo que estamos en un momento en donde las generalizaciones crean más confusión de lo que aclaran. Sobre todo cuando hablamos de grandes variaciones. Yo creo que hay una estrategia muy grande, y creo que el Tama está tratando de consolidar una economía en donde básicamente se bajó la inflación, a costa de una distribución del ingreso peor, niveles de pobreza mayores, y básicamente grandes problemas para lograr sostener ese crecimiento. Bien, Federico, ¿ves alguna propuesta de algún sector político que te parezca superadora y sólido? Digo, hay muchos economistas hablando, hay muchas propuestas de diputados, diputadas. Digo, ¿ves algo que te parezca viable? Mirá, yo creo, Sergio, que no veo propuestas ahora. Yo sinceramente no. De hecho, mi impresión es que una de las características que tiene este proceso político hasta ahora es justamente que enfrente no hay un programa económico alternativo. Y lo más probable es que el triunfo del actual gobierno esté muy vinculado a la falta de una propuesta clara y contundente de bajar la inflación. Por eso es que el gobierno está logrando avanzar muy rápido en la discusión en términos de cuál es el programa económico que había que hacer para la Argentina, es decir, para bajar esos 12 puntos mensuales de inflación. El problema más importante de la macroeconomía argentina era la inflación. Sigue siendo probablemente, ahora empiezan a aparecer otros problemas, pero básicamente a fines de 2023 la inflación era el principal problema. Y el gobierno que salió no pudo solucionarlo, no tenía propuestas claras y yo creo que ahí es donde se incubó el problema más importante. Porque la inflación efectivamente empeoraron la distribución de ingresos, empeoraron los que menos tienen, generan estabilidad económica, genera muchos prejuicios que sobre todo cuando se vuelve muy alta hace que es muy difícil que un gobierno pueda reelegirse en el marco de una inflación muy alta. Entonces, la propuesta que no vendía es la propuesta del gobierno actual, la verdad que es razón. Y yo creo que hay un escenario que sigue apareciendo, no sé, en donde la oposición no tiene una propuesta clara de cómo derrotaría la inflación y generaría un crecimiento sostenible en tiempo. Bien, Federico, clarísimo. Te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta. Bueno, un abrazo. Gracias por eso. Gracias. Federico Pastrana, economista y especialista en macroeconomía y salarios. Bueno, ahí estaba él tratando de explicarnos, creo que fue muy claro, de lo que está sucediendo actualmente con la economía. Yo lo que te puedo decir desde aquí es, lee, informate, no creas todo lo que te dicen.